luego de dar su primer gran punto en la competencia los rojos festejaron la victoria de gloria sin embargo no todos reaccionaron de la misma manera sino que en esta ocasión algunos comentarios de los azules fueron tomados a mal por algunos fanáticos de el programa pues aseguraron que este tipo de competencia fue la ideal para gloria pues por su pequeño tamaño y su poca fuerza era lógico que ganara estos dichos de los azules fueron bastante criticados por algunos fanáticos que los catalogaron de envidiosos a ti que te pareció lo que dijeron ah 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 Gracias.